Pachibala 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 Los los robbers de la Guardia Civil Resen los planes sin resultados Las dos inversas llegan al cuartel Una vez más se les ha escapado Una vez más se les ha escapado Una vez más se les ha escaqueado Una vez más se les ha escaqueado Buscas el chagucho en el caserío Que ha quedado desordenado Pachibala 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 Pachibala